¡Suscríbete al canal! Vale, voy a llevarme este y el... Y ese, el... ¡El base, coño! No sé hablar Vámonos Dame cositas guays Vale, la velocidad de ataque, bien ¿Y tú? Ataque físico del soldado esqueleto, bla, bla ¿Qué me das? Cuando un enemigo muere con una habilidad Vale, ok Recupero el cooldown de esa habilidad, ¿no? Vámonos Bueno, han metido parche nuevo Han fixiado un montón de bugs ¿Vale? Si queréis leerlo, pues en Steam Están las notas, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué guapo el cambio, ¿no? Un poco Han metido, pero un montón De cambios, me dio un poquito de pereza ¡Uh! ¿Qué hay aquí? Me dio un poquito de pereza leerlo Pero podéis hacerlo vosotros ¡Uh! ¡Buenísimo, chicos! ¿Cómo es la habilidad de este personaje? Ah, vale, es verdad Que tienes la cabeza, ¿no? Está guapo Está guapo Mira, spameo la habilidad si muere, ¿no? Está guapa Es súper spameable El genio Voy a ver si puedo mejorar esta calavera A ver qué pasa Es que no Aún no lo he intentado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Está guapo Mete un montón Hostia, legendaria Vale Me tengo que llevar a Kratos, ¿eh? ¡Bumba! ¡Me pego, coño! Bueno, no era legendaria Esta es única, ¿no? Espérate, déjame ver bien Qué hace el personaje, ¿vale? En guerrero salvaje Que estremeció todo el continente Con su locura Esta calavera tiene la habilidad Grito óseo El ataque físico simplifica Gasta un 80% Según la cantidad de vida Que te falte O sea, cuanta menos vida Más daño, ¿no? Al impactar Aumentar la velocidad de ataque Un 50% durante 5 segundos Al impactar, ¿qué? Cuando golpeo Placaje Correr cuenta como ataque No es posible correr Varias más seguidas Si ataco O sea, si hago así Y golpeo a alguien Gano velocidad de ataque, ¿no? Al intercambiar Da un salto y una entiza Vale, ok Grito óseo Lanza un grito de guerra Enflex daño físico Aumentar la velocidad de ataque Un 100% durante 10 segundos ¡Guau! Avance y realiza dos cortes En el consecutivo Seguido Vale Es un personaje sencillo No puede petrificar a los enemigos Hasta superar un mapa Bueno Me llevo esto, ¿no? Que me genera oro Me llevo la vida también Tengo ya dos de marcha Amplificar daño físico Un 6% Hostia, un 90% Vale Saltar aumenta El ataque físico Y el daño mágico Vale Saltar aumenta Todo eso El daño ha sido 0-10% Según cuando te golpean Vale Aumentar al adquirido Un 3-2-X-25 ¿Me llevo la vida? Sí, ¿por qué no, tío? Para dejarla ahí ¡Ey! Ahí está Ghoul ¿Me debería llevar a Ghoul? Me hubiese dicho Que es de las mejores Mejorada a tope ¿Me llevo a Ghoul, chicos? Venga Vamos a cambiarlo Vamos a probarlo, ¿vale? Sin más Me cuesta un poco Bajarle la vida A este tío Me ha costado mucho Matarle, ¿eh? Me ha costado muchísimo Resistir leonida Leonia, perdón Resistir leonida Resistir leonida Resistir leonida La pudo máximo 25 Se cubre Inflige limo Voy a romper huesos Que quiero mejorarlas A ver ¿Puedo mejorarle a él? A él no se puede mejorar No se puede mejorar No se puede mejorar, chiquitín Vale, vale, vale Quería saberlo Quería averiguarlo ¿Vale? No, Geria Tienes que haber cambiado Para el Kratos No sé cuánto Lo destruyes Chicos No sabía si podía Mejorarnos al otro Así que Está bien Lo hemos descubierto No se puede Estoy feliz Oye, este no soltaba Como trozos de carne Vale Ahí está Me falta mucha vida Está muy guapo Ese ataque Está muy guapo Eh, de armadura Dios Los castañazos Que pego ¿Cuánto año aumenta? A un 4% ¿No? Y se acumula 10 veces Que el tamañote Huele un montón ¿Esto es por romperlo? No, no puedo Quita, quita Déjame bajar Al correr Crea un estallido Eso me gusta En verdad Aumenta ataque mágico Vale Aumenta ataque físico Un 25 Aumenta la tasa Uh Duelita Este está muy guapo Pero Marcha Marcha tengo ya unas cuantas Y Marcha aumentaba mi daño ¿No? Sí Voy a llevar el guante Mira, al correr Ah, este es el objeto Ey ¿Cada cuánto hace La marcha esa? ¿La explosión? Ah, 7 segundos Dios Esa es la El objeto que me decíais ¿No? Con la Con la build de correr Coño Coño Qué guapa la explosión Esa Hace un montón ¿El boss? Sí Me falta Me falta un poco de daño Para matar al boss Yo creo Para algún nos hacen falta 100 calaveras ¿No? No No, nos hace falta 30 Y luego 100 Qué falso Me cuesta un montón Montarme Coño Coño Me ha costado un montón Asqueroso Asqueroso Cuidado Cuidado Vale Vale Bien Creo que lo he combatido bien Me comí un poco de daño Pero No normal Que había que comerse aquí Oye Los bosses deberían dar huesos Tío Los bosses creo que deberían dar huesos Sería un detalle Bastante guapo Que dieran huesos Ayudaría Ayudaría mucho A la progresión Vale No me cambien las habilidades Por favor Oh, qué gordo Qué feo A ver Mira, ahora La pasiva en lugar de un 4 Es un 6 Este es ghoul Lanzamiento y inhalación ¿No? Vale Engullir Empuja los enemigos Que tiene delante Se los traga Vale Hace lo mismo ¿Verdad? Hace lo mismo Que el otro ¿Pero ataca más rápido? Dios Qué grande soy No merece la pena Cambiar de personaje ¿No? Toma, boba Creo que no merece la pena Cambiar de personaje Hay que seguir con él O sea, con ghoul Hasta el final ¿No? ¿Qué me das? Vale 11 huesitos Me faltan 89 Oh, puta 3000 de oro Dios El viento cortante No quita mucho Pero está guay Se ha caído uno ¿Eh? Qué grande soy Es que soy súper grande Tengo 8 stacks De esta mierda Soy enorme ¿Esto qué es? A ver Vale Vale Lo que vamos a hacer Es cambiar a este Nos llevamos esto A este quiero probarlo yo En algún momento El pistolero este Porque está guapo Al impactar Porque una explosión Al impactar ¿Qué? Los golpes Me llevo todo Tío Resistir Marcha 3 Tengo, ¿eh? Mira 3% Generar escudo Y tengo Marcha 3 También Marcha 3 15% Amplificado, ¿eh? Espérate Una quintesencia Me podría llevar También Al momento Ataque mágico Y liberas A Ifrit Nada, ya me darán Una ahora Cuando mate Algún boss Supongo Lo que quiero Son huesos Tío Tiene que haber Una forma más fácil De conseguir huesos Imbécil Imbécil Soy una mole Pero destructiva ¿Sabes qué molaría? ¿Sabes qué molaría? Que la comida que pillas Para hacerte grande Te recuperase vida Molaría un montón eso No 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 No, ha tirado el ángel Tío, no consigo esquivar los ataques del bobo este Pegaso, la velocidad de recarga en correr Bate las alas de Pegaso, recibo vulnerabilidad por un tiempo y balance a donde mira La torre de crítico es un 10% La velocidad de ataque de las calaveras de velocidad un 25% y su velocidad de movimiento Sprint y locura Esto me da sprint, que el sprint me daba Velocidad de ataque y la velocidad de movimiento aumentan Según la distancia recorrida Pero me da 10% de crítico, ¿sabes? Nah, voy a coger el minotauro O sea, voy a reventar el minotauro No, necesito 100, ¿no? Uf, que borrales he pegado No, me muero Genero muchísimo oro, ¿eh? Está guapo A ver, imbécil Te calmas, ¿eh? Me flipa Porque si tocas una pared Haces el dash ese Que quita un montón Dios Tío, me encantaría que eso te curase De verdad Que te regenerase algo Un 1% de tu vida o algo Estaría de locos eso, ¿eh? Ay, cabrón Cabrón ¡Hijo de puta! Perdón, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Luchador legendario ¿Qué es esta vaina? Espérate Lo que me da 44 huesos Obtener la energía necesaria Para usar habilidades de catacampano A ver Ay, este Este creo que lo conseguí una vez, ¿no? A ver La leyenda viviente El torneo de duelos de Carleon Obtener la energía necesaria Para usar habilidades Atacando enemigos Cuando la energía está al máximo Pulsas abajo X Para entrar en un estado de rabia ¿Este lo conseguimos una vez? Realizando todo Excepto timismo Y aumentando la velocidad de ataque Y de movimiento un 100% Esta carleón puede cancelar Cualquier reacción al correr Patada al dragón Intercambiar es una patada giratoria Bla, bla Pero pide un gancho Cargado Influye daño físico Los enemigos que chocan Contra las paredes Reciben daño adicional Bloquea el siguiente ataque Y empuja al enemigo Con el guantelete Los enemigos que chocan Contra las paredes Sin daño adicional Ah, pero las habilidades Te cuestan A ver A ver Y si recupero ¿Mantengo la energía? Quito súper poco, ¿no? No, no quería cambiar ¿Sabes lo que te digo? Lo voy a romper Harrier Te ha vuelto loco Quiero probar a este Es que si no No voy O sea Si no, tío Empiezo uno y uno y uno y uno Y aden por culo Aumenta la velocidad de ataque de movimiento Un 20% Vale Lástima que estas calaveras No puedo romperlas Estas Aumenta la vida Perdón, el ataque 40% Aumenta los PV máximos Las calaveras de poder Vale ¿Ghules de poder? Sí, ¿no? La salamandra Espíritu Igneos Uh, mira Una de hadas Esta Me voy a llevar esto Por supuesto Y me voy a quitar ¿Qué me quito, chicos? Me quito esto, ¿no? 78 huesos Me queda muy poquito, ¿eh? Igual me hace falta ya llevarme una quinta esencia, ¿no? Elemento de ataque físico en 40 Vale Creo que he pegado buenas hostias, ¿eh? Pegó Pegó un buen castañazo, ¿eh? Ah, mierda Había, había Había, había Había vida Arriba, Gerier Aprende, puto, a hablar ¡Ay, no puedo subir! ¿Por qué? Ah, vale ¿Qué me das? Alquimista Uh, a verla Un poco pocho, ¿no? Bueno, habrá que verlo Habrá que verlo En su versión mejorada ¿No? Escucha, el ghoul Este es un animal Pero que hostias Pegó, ¿no? Cómedme los cojones ¡Ay! Me cago en La puta Acabo de perder aquí Un montón de vida Tontamente Vale, el boss Qué pena, tío Porque quería Quería sacar Los huesos que me faltaban Me queda nada, ¿eh? Para mejora Tengo que pasarme este boss Y un par de Puertas más Y tendríamos ya El legendario de este Vale, las hermanas Estas tontas Ya me las conozco Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Lo veo A ver, reina Sal de ahí Por favor Cuidado Ah, mierda Hay que bajarles Un poquito a la vez Para que ¡Uy! Le he cagado Le he cagado Le he cagado Le he cagado ¿Qué es eso? ¡Ah! ! ¡Ah! 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 ! ¡Ah, mierda! Quería dejarla muy tocadita, ¿sabes? Vale, no importa Au ¡Woo! Como tengo controlado a este boss, ¿eh? La tengo controladísima Bástate fácil, las hermanas Vale ¿Ves? Aquí está la araña Ahora tengo que esperarme a que me vuel... Volverme a encontrar la puta araña, tío Y no hay huesos Eh, aquí falta daño, eh Vale Tito huesos, por Dios ¿Qué me das? Uh, mira Estás a críticos de sprint y locura Pero es que, a ver, 10% de crítico, está genial ¿Qué te quitas, sabes? Me quito el corazón El corazón me da 50 más de vida Al impactar, provoca una explosión que inflige daño físico ¿Impactar qué? Y además esto me da envenenamiento, lo de la bomba Esto está muy guapo, tío Esto me da marcha Por lo cual llega un 15% más de daño físico Supongo que es este, ¿no? El anillo de viento He perdido un poquito de velocidad de ataque Pero bueno Son unos pesaditos, tío Tirando las botellas Es increíble Los pesados que son con las botellitas Hostia, creo que se nota mucho la falta de La reducción esa de velocidad de ataque Creo que se nota, eh Vale Daños con laterales, chicos Huesos, por favor Vale, huesos Gracias Ah, me caí No puedo No puedo Matarlos a todos tan rápido Y si me están tirando todo el rato Explosiones Dios, que mal lo paso, eh Dios ¿Qué coño es eso? Taur Twisted Fate Logro es bloqueado ¿Quieres jugar conmigo? ¿Cuánto acaba de quitar? A ver, ¿qué hace el Taur? Legendario Un Taur legendario Que conquistó el nuevo continente Al atacar, lanza de 1 a 5 cartas Con una probabilidad del 30% De lanzar un comodín explosivo Que implica daño mágico La habilidad tiene una probabilidad de fracaso Del 20% Y la probabilidad de que dé éxito De un 10 Si falla, reduce el daño a la mitad Si tiene ganas de éxito, aumenta daño drásticamente Traga perras Salen una maqueta de perras Cuando salen 3 formas iguales Aumenta el daño a los ataques adicionales Ruleta rusa Dispone un revolver con una sola bala En el tambor Inflica daño físico Si el tiro falla El revolver explota Inflica daño físico Si falla Dispone un revolver vacío Se acierta Dispone un... Joder Tira los dados Y hace llover dados cerca En función del resultado Inflica daño físico Si falla Tira un solo dado Tira 4 Me cago en la puta Espérate Vámonos de aquí primero Se acaba de disparar ¿Hacia la cabeza? Quita muchísimo ¿No? Está a tope guapo ¿Eh? El tabur este A básicos no Es un poquito meh A básicos un poquito meh Aumenta la tasa de críticos Let's go Ondine Ah mira Otro Otro fantasmilla De esos Vale Me llevo esto Uff Las alas Chicos Despegue Viento perforante Me han ido el viento Que me acabo de quitar Escucha Las alas valen la pena Es que A ver La velocidad mola un montón Verdad Despegue Viento perforante Ya tengo viento perforante Verdad Ah no Me lo he quitado No tengo ni despegue Ni viento perforante No tengo ninguna de las dos Es que No sé que quitarme Con esto Tío O sea Tengo ya una build Bastante OP ¿No? Me quitaría esto Me quitaría el El cuarzo Acabo de perder mucha vida Pero es worth it ¿Verdad? Reduce el daño recibido Un 20% Este me gusta tío Más que Si Voy a quitarme un poquito De daño Pero tío Tanqueo mucho más 20% más Igual el daño Nos acaba sobrando Hay que ir probando Chicos Hay que ir probando Deja de tirarme cosas Hija de puta Noto que me falta daño Tío Coño Deja de explotarme En la cara Por Dios Dios Espérate Está brutal El alcance ¿Has visto? Mierda El combate este Tío Espérate ¿Qué hacía mi quinta esencia? Que era una expresión de maná En el físico En los enemigos Por los aires Vale Otra vez estos dos bobos Tío Ay que asco Me dan Voy a parar con el Taur A ver No sé por qué no conseguí romperlo Pero vale No le voy a romper Ni de coña Me cuesta horrores Tío Niveles de maná Aumenta el ataque mágico No sé cuánto Una vez cargarlo con tu enemigo Daño mágico No me puedo llevar nada ¿No? Me romperé esto Porque es lo que me da oro Vale He evolucionado He evolucionado He evolucionado He evolucionado Vale El ghoul El ghoul legendario ¿Cómo es? Dios Logro es bloqueado Tamaño dominante Soy una bestia ¿No? Ghoul Legendario ¿Puedo comerme esto? ¿Puedo comerme esto? Eh... Vale Te lo atorgo a un enemigo En el probabilidad de que le deje un trozo de carne Vale El cuerpo durante 10 segundos Lo que amplifica el daño en fin de un 10% Se puede acumular 10 veces Correr cuenta como ataque No es posible correr para el ataque Engullir Empuja a los enemigos que tiene delante Y se los traga Con esta habilidad Mate a un enemigo Otorga los mismos efectos que el devorar un trozo de carne Y recupera uno de vida ¿Esto es nuevo? ¿O ya era así? Lanzamiento de gancho Lanza su gancho Vale Al lanzar el gancho a una pared Se impulsa Bata el físico Ok ¿Por qué enemigo que mate el engullir Aumenta la velocidad de ataque un 10% Durante 10 segundos? ¿Y nadie absorbe con fuerza? No sé cuánto ¿Por qué enemigo que mate el engullir Amplifica el enemigo físico un 10%? No entiendo Lo que pasa es que tengo que... ¿El engullir cómo se hace? Empuja a los enemigos que tiene delante Y se los traga ¿Cómo hago el engullir ese? No Me fui directo ¿Cómo me los trago, tío? Ay, mierda Ahí me lo tragué, ¿no? Pero no me recupera vida Joder Gano beneficios Pero no veo que me recupere vida Dios, qué grande Soy muy grande Vale, esto me lo destruyo Vale, esto me lo destruyo Este personaje no... No sé, lo tengo que estar jugando mal, ¿no? Espérate Vale Vale, el engullir es solo cuando cambio Supongo Porque enemigo que mate al engullir Vale, supongo que es cambiando Porque enemigo que mate al engullir Amplifica... Vale, supongo que es cambiando, ¿no? Pero claro Entonces, ¿solo es óptimo cuando cambio? Pero es muy complicado entonces Matar con el engullir Mira, no ha salido el... Que hacía la... A ver, mete mucho Cuando cargas todos estos poderes ¿Qué me ha dado? Ah, me los ha cambiado Tanque bala Carga hacia adelante Engulla a los enemigos Influen años físicos Recibido un 50% Mientras lanzo habilidad Porque enemigo que mate al engullir Aumenta la reducción de daño Un 5% Voy a probarlo A ver O sea, ¿llegó así? A ver, supone que lo he engullido, ¿no? ¿No? Nada, devuélveme mi... Mi grito Devuélveme el grito Anda Me gusta mucho más Voy a llevar esto Sprint, despegue Cuatro de hadas Volcán Volcán alquimia ¿Y esta? Tira un bicho Para atontar al enemigo La mierda, ¿no? Lo de engullir Solo vale cuando... Así, ¿no? Me he curado ¿Esto qué es? Ese no me acuerdo ¿Qué daba? ¿Este qué daba? Este me daba... Un objeto, ¿no? Sí ¿Esto qué es? Mutante y brujería ¡Hoy va! ¡Uf! Pluma de monarca Córbido Al intercambiar Crea un vórtice gigante Que atrae a los enemigos Y influye daño mágico Mutante y ruinas No tengo ninguna De esas dos cosas, creo ¿Está guapo esto? Voy a quitarme esto Porque es que no sé Muy bien qué hace, tío Aparte del veneno Y eso Al intercambiar Hay Cuidado ¡Cutado! ¡Las hachas, loco! Y eso a a Pero por favor ¡Pum! Se lo come Pero no me cura Esta me da huesos Que ya no me hacen falta yo creo, ¿no? Gracias Vale, se mata entre ellos ¡Alejate! ¿Cómo? No Pues te diré que este personaje Tampoco me hace mucho utilín, ¿eh? Creí que iba a estar más roto Supongo que tengo que utilizar más en lo que es el intercambio y el engullir y demás, ¿no? Pero el engullir tiene un cooldown, me refiero Tardo bastante en cambiar de... ¡Pum! ¡Vamos! Ahí va, me voy a hacer paso Ah, mierda O sea, me cuesta la vida Bajar a este tío Me ha dado No ¡Ah, mierda! No me ha hecho mucho tilín, eh Posiblemente lo he jugado mal ¿Vale? Utilizar más el engullir Para comerte bichos y no sé cuánto, pero Lo noto lento Noto que le falta daño Muy poca cadencia de habilidades ¿Qué quieres que te diga? El Depredador me parece infinitamente más roto El de las cuatro espadas ese Maestro Yi raro ese Me parece infinitamente más roto El La Parca Infinitamente más rota Y... Pero bueno, había que probar Yo quería subirlo porque llevo como tres episodios seguidos Que alguien me decía No, pues súbete a Gul Que es increíble Es el mejor de todos Que me decía Fíjate De hecho La última La legendaria No pierde los stacks Claro que los pierde Ganas un 10% de daño Por cada stack que consigas Pero los pierdes a los 10 segundos No se te mantienen para siempre Si no sería una locura Si eres así de grande Toda la pantalla No sé No me ha hecho mucho tilín Pero bueno Había que probarlo El Twisted Fate de ese Seguramente también tenga un buen combo Con... Igual es híbrido, ¿no? Porque hacía daño mágico Algunas habilidades Y otras hacían físico Pero está guapo Por ahora me sigue pareciendo Absolutamente Brock en La Parca La Parca me parece lo más roto que hay O sea Parca fue con la que llegué al final Bueno, lo más lejos que pude Fue con La Parca Porque era súper sencilla Era spamear un botón Tirar la R Que se pone todo en negro Matabas Pero bueno Que está guapo Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito